5 horas y 50 minutos de viaje en avión desde Barcelona hasta Ríad y casi dos horas para llegar del aeropuerto que está situado a unos 20 kilómetros hasta el hotel de concentración en Narcissus. Dos horas que han invertido en pasar los trámites de la aduana y en coger el autobús que les ha traído hasta el hotel, pero como hay mucho tráfico, como ustedes pueden escuchar, han tardado más de lo previsto. Gracias por ver el video.